Los ECAP son centros educativos de capacitación y producción, son una propuesta educativa no formal del Ministerio de Educación y Cultura, que desde el año 2005 se vienen creando en todo el país. Este es el ECAP Toledo, es el 17º ECAP del que el programa instala en el país. Y bueno, de alguna manera los ECAP lo que proponen es una propuesta educativa integral para jóvenes que entre 15 y 20 años que están fuera del sistema educativo formal en el momento que se conectan con el ECAP. Lo que se les propone en todos los ECAP del país es una propuesta de inclusión educativa, de inclusión social, en donde se trabaja fundamentalmente en las habilidades educativas para una vuelta a estos jóvenes que todos tienen ciclo básico y completo al sistema educativo formal, para que puedan cumplir con el proceso de educación media básica tal cual está pensado desde la Constitución. Y también se trabajan en las habilidades para el mundo del trabajo, para una proyección futura en ese proyecto de alguna manera de salida que los jóvenes tienen desde el ECAP. La propuesta del ECAP Toledo se encuadra en los lineamientos generales del Programa Nacional de Educación y Trabajo, donde hay siempre, son las mismas áreas en todos los ECAP, lo que varía a veces es la oferta concreta que se ofrece en cada una de esas áreas. Nosotros en concreto tenemos en el área de ocupación profesional, tenemos áreas verdes, belleza y gastronomía, en el área artística tenemos música y teatro, después está el área laboral, recreación y deportes, informática, conocimientos básicos y la referencia educativa y los espacios grupales. Los chiquilines están hasta dos años y tienen que pasar por todas estas áreas. Es una propuesta integral que tiene como objetivo la continuidad educativa y el tener como herramientas para manejarse y transitar armónicamente en lo que es el mundo laboral. Esta es una experiencia que está en fase de expansión, estamos superando los 20 centros en todo el país. Es una propuesta desde la educación no formal que colabora en proteger un derecho de todos a la educación durante toda la vida y que además tiene la factibilidad, la posibilidad del retorno a la educación formal y pública desde un ángulo superior, es decir, ya con prácticas y con experiencias logradas. Por lo tanto, esto también hay que señalar que es una forma de cooperación interinstitucional. Nada de esto sería posible si las intendencias municipales, si los municipios, si las direcciones de cultura o de juventud no estuvieran colaborando. El Ministerio de Educación y Cultura ha encontrado socios perfectos para esta tarea y esperemos que con cursos rotativos iniciaremos con gastronomía, peluquería, pero rotando y avanzando en poder tener las expectativas de crecimiento profesional de los jóvenes, pero fundamentalmente de un espacio de convivencia, de socialización, de apego a que la sociedad construye lugares donde se haga ciudadanía. Creo que esa es la fundamental propuesta de SECAP, es colaborar entonces con un gran proyecto de país, de sociedad, con entramado social sólido.